Bueno, buenos días a todos y bienvenido a esta primera presentación del Mercado de Invierno de Pito Camacho. Encantado, aunque era el más conocido estos días de que estaba aquí, pero encantado de que esté en casa. Y también tenemos la suerte de anunciar la renovación de NH Refrigeración un año más con nosotros y también especialmente a su gerente, a Alberto Moratón, por estar aquí hoy y por el apoyo del día a día y formar parte del club de empresas del club. Así que, sin más, yo creo que lo mejor es que nos dé a todos los detalles Miguel y nada, feliz año a todos. Bueno, buenos días a todos y agradecer vuestra presencia. Feliz año también lo primero. Espero que sea un año cargado de éxito para todos. Como bien ha dicho Pablo, pues estamos aquí para presentar a Pito Camacho como nuevo jugador de Lucan Murcia para la presente temporada. Es la primera incorporación de la ventana de invierno que tenemos. Ha sido una incorporación prematura por la situación que era favorable para nosotros, el hecho de que él ya podía estar disponible antes de llegar al 2 de enero. Así que, bueno, con la incorporación de Pito buscamos una serie de condicionantes y características que creemos que nos faltaban en la plantilla, que viene a aportar, viene a sumar goles, viene a sumar exigencia y competencia con los compañeros que tenemos. Y poquito más os dejo con él para que él os cuente un poco sobre sus primeros días y su incorporación al club. Buenos días. Lo primero, dar la gracia al presidente y a Miguel por la confianza y Dios quiera que pueda darle de alguna manera, ojalá que sea con muchos goles, darle esa confianza que ellos han aportado en mí. Lo segundo, la verdad que muy contento por estar aquí porque era la primera opción. Yo confiaba en que me llamaran porque llevo ya 4 o 5 años con muchas ganas de venir aquí. Entre una cosa y otra nunca habíamos llegado a un acuerdo. Y en cuanto llamó Linares a mi repre, la verdad que no tuve ninguna duda porque es un club donde siempre he querido estar, la verdad. Y nada, ojalá que sean las cosas como Dios quiere y como todos esperamos. Pues al final los entrenadores confían en unos jugadores más que en otros. Yo creía que tenía que jugar más y entre el míster y yo llegamos a un acuerdo, en este caso con el club también, para salir de allí porque yo lo que quería era jugar y creo que merecía jugar un poquito más. Y ese fue el motivo. Al club se le ofreció una oportunidad de firmar un jugador y yo la verdad que no quería estar allí sin jugar porque estaba a disgusto. Al final el jugador cuando no está bien, cuanto antes es mejor. Pues la verdad que con los compañeros espectacular. Soy hija Miguel que ha hecho un trabajo increíble porque lo primero es el vestuario que sea una familia. Al final cuando tú eres compañero y eres amigo de tus compañeros, eso es mucho más fácil y se nota en el campo y seguro que se va a notar. Lo siguiente pues me encontré bien, muy bien. He llevado un mes y una semana parado, pero la verdad que he estado entrenando aparte y me he encontrado muy bien porque es muy fácil entrenar con ellos. Al final yo también venía de un equipo que se asemeja mucho al estilo de juego y me encontré cómodo. Fue corto, pero muy bien la verdad. Pues al final para mí no he un paso atrás. Estando en el Ucan creo que es un club, es que lo poco que llevo aquí podría decir que es de los mejores que he estado en cuanto a todo. De verdad que no es por quedar bien ni nada, es que me lo dijeron antes de venir y es verdad que es que todo, solo mira por el jugador y te tratan súper bien en todo sentido. Vengo a Ucan a intentar, no voy a decir nombres porque soy muy supersticioso, pero a intentar los objetivos que nos planteamos y es que soy un tío ambicioso y entonces se me presenta esta oportunidad y vengo encantadísimo de la vida porque el proyecto es el que yo quería. Pues yo confío mucho y ya te digo, llevo una semana y media, dos semanas en casa aquí, y confío mucho en el equipo. Me gusta mucho el equipo, me gusta el estilo de juego y creo que el perfil de jugadores que tenemos es para hacer el juego que intentamos hacer. A raíz de ahí, claro, esto es fútbol. A veces salen las cosas y otras veces no, pero bueno, cuando no salen hay que trabajar el doble para intentarlo y ya te digo, yo creo que con mucho trabajo se intentará y se conseguirá. Sí, sí que te ayuda, pero es verdad que al final nosotros dentro del vestuario, yo siempre lo he dicho, que de puertas para adentro tenemos que ser un busque y tenemos que estar tranquilos. Al final lo que te hace estar arriba es la tranquilidad y el estar juntos. Creo que al final de liga lo que más te da si están enganchados son los diez últimos partidos. Es verdad que no puedes dejar escapar muchos puntos porque es una liga muy igualada y con muy buenos equipos, pero creo que estando ahí los diez últimos partidos son los que te van a dar el objetivo. No, porque creo que me conocen un poco, si no obviamente no me hubiesen traído y yo soy un tío que hace piña, le gusta el buen rollo, le gusta en el vestuario siempre estar con la broma, el hacer piña, el terminar de entrenar y que no se quede ahí, que cada uno para su casa, que quedemos, que veamos el fútbol. Entonces eso creo que suma mucho. Al final lo que te comentaba antes es que los objetivos te lo dan, que los compañeros se conviertan en amigos. Las competencias son muy buenos delanteros, si no obviamente no estarían aquí, pero al final tenemos que tener una competencia sana. Ellos me tienen que hacer a mí mejor jugador y yo le tengo que hacer mejor jugador a ellos. Obviamente yo vengo a jugar. Yo no he estado en ningún equipo y sí, son mis amigos, pero la competencia sana yo vengo a jugar y obviamente que metamos muchos más goles, vamos, que metan 12 ellos, que metan 10 yo y va a ser mejor para el equipo. Sí que es verdad que hay una competencia fuerte. Son dos jugadores, bueno, tres con Salazar, porque Salazar aunque sea un poquito más media punta, pero está jugando arriba. Son tres muy buenos jugadores, a mi punto de vista. Pero ya te digo, eso no hace bueno a todos. Cuanto más jugadores y más buenos, mejor lo haremos.